Los sobrevivientes y los familiares de los turistas mexicanos que murieron en el accidente ocurrido en Egipto hace un año obtendrán una compensación económica una vez hayan transcurrido las actuales festividades religiosas en ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que el acuerdo con la Asociación Egipcia de Agencias de Viaje se alcanzó mediante la intervención de ambos gobiernos y el apoyo de los abogados. Además, a solicitud del Grupo de Turistas Mexicanos, se construirá un memorial en honor de las víctimas mexicanas y egipcias como una de las medidas de reparación del daño, indicó la dependencia federal en un comunicado, Notimex.